En mi búsqueda por una vida más larga y saludable, me he encontrado un sinfín de suplementos que promueven esta promesa. Que tómate ese suplemento y vas a llevar una vida más saludable. Que tómate aquello y vas a extender tu expectativa de vida un 30%. Y qué bueno que existe todo esto para ayudarnos. Pero hay un hábito que nos mejora todos los aspectos de nuestra vida. Nos reduce el riesgo a padecer cáncer, a padecer enfermedades del corazón, nos mejora nuestro estado físico, nos mejora la salud de nuestro cerebro. Es decir, mejora todas las métricas que podamos medir. Desgraciadamente, muy pocas personas lo realizan. Pero quienes lo hacen, obtienen muy buenos beneficios de esto. Entonces, ¿a qué es a lo que me refiero? ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre el riesgo de mortalidad en general? Quédate hasta el final del video y lo vas a entender. Y la respuesta a la primera pregunta es la masa muscular. Pero hay algo escondido en la masa muscular que debe acentuarse. Porque la respuesta no es tan sencilla. Entonces, escuchemos lo que explica el Dr. Peter Atia en el podcast del Dr. Andrew Huberman. Y después platicamos. La pregunta es, ¿cómo se mejora y cuáles son las cosas que mejoran los músculos? Pues si observas a una persona con baja masa muscular contra una persona con alta masa muscular, ¿cuál es la ventaja? Pues es bastante significativa, es aproximadamente tres veces mayor. Por lo que si comparas a las personas con masa muscular baja a las que tienen masa muscular alta, a medida que envejecen, las personas con baja masa muscular tienen aproximadamente un índice de riesgo tres veces mayor o un aumento de un 200% en la mortalidad por todas las causas. Imagínate una reducción del 200% de riesgo de muerte por todas las causas simplemente por tener más masa muscular que el promedio de las personas. Y esto no quiere decir que vas a vivir 200 años más. Lo que significa es que si sigues como estás, vas a tener una reducción súper significativa en comparación de una persona que no tiene masa muscular. Y el Dr. Peter Atia continuó explicando que no es precisamente la masa muscular, sino algo que proporciona la masa muscular. Entonces veamos qué es. Si observamos los datos con más atención, te das cuenta que probablemente no sea tanto la masa muscular la que hace esto por completo, sino más bien la alta asociación con la fuerza. Y la fuerza es la que sube o baja el porcentaje de riesgo. Por lo que la fuerza parece ser la clave aquí, pero esta solo vendrá si construyes más músculo. Y en estudios han observado que existe una gran relación entre el tamaño del brazo y la fuerza. Pero esto se complica porque puede ser diferente para cada grupo muscular. Pues en última instancia, el músculo es muy importante, pero es más importante la fuerza. Entonces déjenme les explico. ¿Por qué la fuerza es potencialmente más importante y cómo puedes hacer para asegurarte de desarrollar tu fuerza? Pues existe un análisis de más de 4,500 personas en las que se separó a las personas basándose en su masa muscular, con especial atención en las personas con baja masa muscular. Además, los investigadores separaron a las personas según su fuerza muscular, nuevamente con énfasis en la baja fuerza muscular. Luego rastrearon a las personas a lo largo del tiempo para ver quién murió y quién no. Y luego las compararon después de una fecha límite establecida y calcularon la tasa de muerte en cada grupo de baja masa muscular y baja fuerza. Finalmente descubrieron que después de ajustar por peso, las personas con baja masa muscular tenían un riesgo 45% mayor de mortalidad por todas las causas. Además, aquellos con la fuerza baja tenían un aumento de riesgo de 134%, pero los investigadores llevaron las cosas un poco más allá, pues querían saber si tenías baja masa muscular, pero eras fuerte en relación con el promedio. También querían saber si el riesgo seguía presente o se eliminaba, o qué pasaba si eras musculoso pero tu fuerza era pobre. Pues lo que observaron fue que personas que tenían masa muscular normal tenían fuerza muscular normal, pero personas que tenían baja masa muscular, pero tenían fuerza muscular normal, no parecían tener estas consecuencias, lo cual es súper interesante. Y obviamente lo que era de esperarse, las personas que tienen baja masa muscular y baja fuerza, se aumentaba su riesgo en un 166%, pero también lo que observaron fue que las personas que tenían baja fuerza muscular, aunque tuvieran una masa muscular normal, tenían riesgo. Entonces esto lo que les dejó bien claro fue que es mucho más importante tener una buena fuerza muscular que el tamaño del músculo. ¿Pero por qué? Pues existen varias razones, pero la principal es que las personas que mantienen una buena fuerza muscular es porque se ejercitan regularmente, llevan una buena actividad física. Y también se relaciona tener una buena fuerza muscular con una reducción enorme en que si nos caemos o si nos lastimamos, nos vayamos a romper algún tendón o nos vayamos a romper algún hueso, lo cual es uno de los predictores más grandes en la reducción de expectativa de vida conforme envejecemos. En un análisis se encontraron que se pierden un promedio de 6 años de nuestra vida total si nos rompemos una cadera más adelante en la vida. Pero no hay que confundirse con la basura que aumenta artificialmente el tamaño del músculo, sin querer decir que el tamaño no importa, lo que significa es que la calidad de esa masa muscular importa más. Es decir, estamos hablando de las células en sí, no de la masa del tejido en total que podría infiltrarse con grasa y tejido fibrótico. Pues un músculo sano tiene muchas células musculares que realmente pueden realizar sus contracciones comparado con un músculo poco saludable que tiene menos células musculares. Entonces un músculo con muchas células musculares sanas es increíblemente valioso y se correlaciona con mucha más fuerza que un músculo infiltrado con fibrosis. Aparte nuestro músculo es nuestro sumidero metabólico más potente con el que cuenta nuestro cuerpo, pues va a absorber el exceso de glucosa de la sangre, las grasas, el colesterol. Y esto nos va a evitar que nuestros otros tejidos del cuerpo se saturen de estos nutrientes. Ahora, si tienes menos músculo, absorberás menos de los nutrientes que se encuentran en nuestro torrente sanguíneo. Y esto te va a subir el riesgo a sufrir de resistencia a la insulina o enfermedades del corazón. Y aunque el músculo es muy valioso y nos da muchísimos beneficios que pudiera seguir hablando por horas de él, al menos lo que quiero es que entiendas qué tan poderoso es el músculo para mantenernos a salvo. Pero, ¿cómo podemos obtener estos efectos protectores? Veamos lo que nos dice el Dr. Peter Atia. Él habla de que las mejores métricas para medir la fuerza son, por ejemplo, la fuerza de agarre, las extensiones de pierna y las sentadillas en la pared. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedes sentarte en una posición en cunclillas a 90 grados sin apoyo? ¿Cuánto peso puedes sostener durante cuánto tiempo en relación con el peso corporal? Estos son los tipos de pruebas que se utilizan en los estudios, pero no son necesariamente excelentes para lograr resultados. Está bien como mediciones fáciles, pero es mucho más fácil mejorar todos los músculos y la fuerza en cualquier métrica que puedas usar. Como fuerza de agarre, simplemente usando ejercicios compuestos que involucran una multitud de grupos de músculos en circuitos de levantamiento. A menudo hay un enfoque en los cuatro grandes, conocidos como el press de banca, el peso muerto, la sentadilla y el press por encima de la cabeza. Estos movimientos involucran la mayoría de los músculos del cuerpo y crean resultados sorprendentes. Aún así, existen variaciones de estos movimientos que puedes hacer que sean más sencillos y que tengan efectos similares. Sin embargo, la carga y la intensidad tienen que ser suficientemente altos para estimular el cambio y el crecimiento muscular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!